Homero, te lo prometo que ya no vuelvo a entrar a tu casa, pero déjame salir, Homero. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kory y si es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que yo te optimice cada que día nuevo video. Recuerda que todas mis redes sociales están acá abajito en la cajita de la descripción y si tú quieres salir conmigo en un próximo video, sígueme en mi cuenta de RobloxKoryJuega y así cuando me veas jugando te puedas unir a mí. También olvides utilizar el código Kory para cuando compres tus Robux porque eso me ayuda bastante. El día de hoy, chicos, nos encontramos en el primer capítulo de Piggyzones. ¡Wow, chicos! ¡Nos ha tocado ser Homero! ¡Wow! Este Homero está muy extraño porque está demasiado regordete y miren, está súper enojado. Quiero saber cuál es la historia de este juego. Y seguimos con las copias de Piggy, que mejor dicho, Piggy le copió a Granny, chicos. Así que este juego no se ha quedado atrás porque es muy parecido. Lo que tenemos que hacer es ir abriendo puertas para lograr salir de aquí. Que no sé qué mapa nos haya tocado. ¡Ah! Es la casa de Homero, chicos. Es la casa de los Simpsons. Así que ya estoy muy emocionada porque quiero ver quién ha interrumpido en mi casa. A ver, yo estaba viendo la televisión rascándome la panza y han llegado a mi casa unos chicos, así que voy a atraparlos. Es momento de salir a buscarlos, amigos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo bueno es que tengo cada puerta con candado, así que va a ser muy difícil que salgan de mi casa. ¡Niaca, ñaca! ¡Oh! Aquí está un chico. ¡Oh! ¿Qué le pasó, chicos? ¡Ay, pero qué pasa! ¿Por qué lo dejé así? Esa no era mi intención. Voy a dejar aquí una trampa. Ya se me escapó uno por aquí abajo de correo. A ver, vamos a ver dónde están. ¿Quién más anda por aquí? Esta puerta la tengo bien sellada con candado, así que voy a dejar aquí una trampa por si alguien viene a abrir ese candado. Vamos a poner otra por acá y... ¿A quién estoy viendo por acá? ¿Quién estoy viendo por acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡No! Se fue por ahí abajo. ¡No! Estoy muy furioso. ¡No! Se me escapó un chico. Voy a dejar ahí esa trampa. Por si alguien viene a esta habitación, lo voy a dejar acorralado. ¡Niaca, ñaca! ¡Ahí va el chico, ahí va el chico, ahí va el chico! ¡Te voy a atrapar, amigo! ¡Te voy a atrapar! ¡Ay! ¿Qué pasa? Camino medio extraño de repente, como que esto se buguea o no sé. A ver, vamos a atrapar, vamos a atraparlos. ¡Niaca, ñaca, ñaca, ñaca! ¡Voy partida, amigo! ¡Ey, espérate! ¿Qué hacen en mi casa? ¡Los voy a dar con el bate! ¡Ay! A ver si se va a la trampa. ¡Uy! ¿Aquí tengo a dos? ¡Sí! ¡Atrepé a uno, chicos! ¡Atrepé a uno! A ver, voy a ver si el otro está atrapado ahí. Sí, sí, está atrapado. ¡Ay, no, 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 chicos! ¡Se me zafó otra vez por segunda ocasión! ¡Se me escapó ese chico! ¡No puede ser! ¡Estoy muy furioso! Pero está muy furioso. Miren, hasta tiembla de coraje, chicos. Miren cómo tiembla de coraje Homero. ¡Ay, no! Yo no quisiera estar en la casa de Homero. En verdad que me da mucho miedo que se enoje conmigo y me dé con ese bate. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Otra amiga! ¡Sí! ¿Y cuántos más habrá aquí en mi casa? A ver, ¿cuántos habrán venido a interrumpirme mi hora de televisión? Aquí está alguien. Aquí tengo a alguien. Sí, lo tengo acorralado. Lo tengo acorralado. Lo voy a hacer sufrir. ¡Nyaka, nyaka, nyaka, nyaka! Como tiburón. Cuando vea a su presa y la presa se siente muy paniqueada. ¡Nyaka, nyaka! Te voy a hacer sufrir lentamente. Como que te atrapo y no te atrapo. Te atrapo y no te atrapo. Ok, ya fue mucho. Ya te atrape. ¿Y quién más me hace falta? ¿Cómo hace el pasito ese medio extraño? A ver, chicos. ¡Ah! Acá está alguien. Acá está alguien. ¡Ay! Es el que se me escapó dos veces. Creo que es el que se me escapó dos veces. A ver, te voy a atrapar. Te voy a atrapar, amigo. Voy por ti. Voy por ti. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí voy. ¡Oh! Estaba bien lejos y lo pude atrapar. Oigan, lo que me da risa es que cuando les da el batazo, ¿cómo se hacen todos? Se desbaratan. ¡Ay! ¡Y en el último! ¡Perfecto! ¡Sí! Logré sacar a todos de aquí, de mi casa, chicos. ¡Bien! Listo, chicos. Ya nos encontramos aquí nuevamente en la casa de Homero. ¡Homero, corren, amigos! Porque ahí viene Homero. Ahí viene Homero. ¡Córrele, chicos! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ay, no, chicos! Estábamos ahí en la concha y de repente nos llegó Homero por la espalda. Ya ha llegado Homero aquí a la casa y nosotros estábamos como sin nada. ¡Ay, no! ¡Corran para el otro lado! ¡Para el otro lado, chicos! ¡Para el otro lado! ¡Ese Homero se ve demasiado furioso, amigos! ¡Tengo miedo de que me atrape! ¡Ay, cuidadito, chicos! ¡Cuidadito! Vamos a empezar a abrir puertas, chicos. A ver, por aquí creo que está la llave verde. ¡Ay, qué pasa, Cori! Levántate. Listo. Ya tenemos la llave verde, amigos, que creo que se encuentra en la parte de arriba. Ahorita lo vamos a averiguar. Ya he jugado este juego bastante porque está súper divertido. A mí me gusta muchísimo y me encantan las caricaturas de los Simpsons. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Por poco choco con... ¡Por poco choco con Homero, amigos! ¡Por poco choco! ¡No! Casi me ve, casi me ve. Creo que no me vio, ¿eh? A ver, con mucho cuidado vamos a ir este... ¡Ay, ahí está! Ahí está, ahí está. No, no, no. ¡Cuidado, amigo! ¡Baste por acá! A ver, vamos a... ¡Ajá! Quiero ir por arriba, chicos, pero me da miedo que me siga Homero. Listo, listo, listo. A ver, creo que acá se encuentra el candado verde. Sí. ¡Perfecto! Y acá tenemos la llave roja. Muy bien. A ver. ¡Ay! ¿Para dónde me voy, chicos? Me da miedo que de repente me salgo Homero por aquí. Que esta llave me parece que va en la parte de abajo. Vamos a buscar... ¡Ay, no! ¡No, no, no, chicos! ¡No, no puedo hacer nada! Porque Homero está por todos lados. Por todos lados me lo encuentro. Acá está la llave. Acá está el candado. ¡Perfecto! Voy a agarrar la llave celeste. Y con mucho cuidadito de no encontrarnos a Homero por aquí. ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, ya lo vi! ¿Lo vieron ustedes? Le vi su nariz, chicos. Le vi la nariz. Creo que está aquí a la vueltecita. A ver si no... Este candado... ¿Dónde está? ¿Dónde está este candado? El candado celeste... A ver, ¿será que está en esta puerta? Vamos a ver... ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a abrir aquí, chicos. Y acá nos encontramos... Ah, ok. Nos encontramos esta herramienta. Me supongo que esta herramienta va a ser para la entrada. Así que vamos a averiguarlo ahorita. ¡Vamos, Cori! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Homero, Cori! ¡Cuidado! Ya van varias veces que me lo topo y estoy a punto de chocar con el... ¡Ah, va aquí! ¡Ay, no! ¡No, pero no puedo porque aquí viene Homero, chicos! ¡No puedo, no puedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me atrapa, me atrapa! Oigan, ¿y dónde están mis amigos? Ya no veo a nadie. ¿Dónde están todos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¡Ah, ya se fue, ya se fue! Ya se rindió, ya se rindió. Ya no me quiso seguir este Homero. A ver. Acá, chicos, tenemos de este ladito el martillo. ¡Ay, no! Ahí viene Homero. ¡No, chicos, no! Me tiene acorralada. ¡No! ¡No, no, no, por favor, no! ¡No, no, no, Homero! ¿Fui chile aquí? Homero, te lo prometo que ya no vuelvo a entrar a tu casa, pero déjame salir, Homero. Homero. ¡Ay, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no, chicos! ¡Me atrapó! ¡No puede ser! ¡No! Listo, chicos, segunda oportunidad para ver si podemos escapar de aquí de la casa de Homero. Esperemos no morir en el intento que no nos agarre con su bate y podamos escapar de aquí. A ver, acá tenemos la llave verde. Creo yo que eso es lo primero que debemos de agarrar para lograr escapar. ¡Ay, mamacita! ¿Listo, Homero? Cuidadito, chicos, cuidadito. A ver, vámonos para la parte de arriba porque la llave verde va en la parte de arriba. Así que vámonos corriendo con muchísimo cuidado de no toparnos a Homero, amigos. ¡Listo, listo, listo! Acá está el candado verde. A ver, y acá nos topamos con la llave roja. Esta llave roja va en la parte de abajo, así que bajemos nuevamente, chicos. Esto es de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Así que vamos, 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 vamos. Por favor. ¡Ay, no! Chicos, ahí está Homero. Ahí está Homero. Con mucho cuidado, amigos. Con mucho cuidado. A ver, ¿con cuidado? ¡Ay, no! Allá va el candado. Ahí está el candado rojo, amigos. ¿Cómo le hago para ir hacia allá? Ahí está Homero. Necesito que se vaya Homero de ahí. ¡Ay, fue el chilo Homero! Ahí está. Ahí está Homero. Ay, no sé si me vio. No sé si me vio. A ver, ¿me vio? ¡Ay, sí! Sí me vio, sí me vio, chicos. Sí me vio. ¡No! A ver, voy a ver si logro poner el candado rojo, chicos. Espero que no vea que me metí para acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Aquí tenemos... Voy a agarrar la llave celeste. A ver, con cuidado. ¿No está por ahí Homero? Creo que no está. Vámonos, 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 chicos. Rapidísimo. Vámonos para el segundo piso. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ya no sé ni qué digo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Se me traba la lengua, amigos. ¡Ay, no! Ahí está Homero. Ahí está Homero. ¿Sí lo vieron? A ver, me voy a esconder por acá en este ladito. Para esperar a que se vaya por ahí. Ay, que no me vea. Que no me vea. Necesito ir al candado celeste. Creo que está por aquí. ¿Qué? ¿Aquí no está? Pensé que en esta puerta iba el candado celeste. ¡Ay, mamacita! Ahí está Homero. Ahí está Homero. ¡Ay, mamá! Vámonos, 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 vámonos. ¡No! Estamos acorralados, chicos. Estamos acorralados. No, otra vez no. Por favor, no. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Logramos salir de aquí. A ver, debe estar acá. Ah, sí, acá está, acá está, acá está el candado celeste. Perfecto, chicos, perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a agarrar esta herramienta de acá. A ver, esta de aquí. Vamos a agarrarla. ¡Ay, ay, mamacita! Casi nos atrapó Homero, chicos. Casi nos atrapa. No, no, no. Estoy que mi corazón me va a explotar. Vamos a desbloquear aquí, chicos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, ¿qué sigue, chicos? No sé qué sigue. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ay, no. Ahí está Homero. Ahí está Homero, chicos. Ahí está Homero. A ver, vamos a ver por acá. Ah, por acá está el martillo. Y ahora que recuerdo. Perfecto, sí. Vamos a quitar esto. Y esperemos que no nos atrape aquí como anteriormente lo hizo. A ver, por acá no hay nada de este lado. Ay, no puedo abrirle. ¡Ay, no! Ahí está Homero. He estado a nada de perder con Homero, chicos. Tengo mucho miedo. No sé si lo voy a lograr. A ver, vamos a ver acá afuera. Ya pude desbloquear acá el patio. Oh, acá tenemos la llave color oro, chicos. Perfecto. ¿Dónde irá esta llave? Y arriba estoy viendo que va el candado color negro. Ay, no. Ahí viene Homero, chicos. Ahí viene Homero. Miren cómo camina este Homero. Se ve muy chistoso. No sé si me da miedo o me da risa, amigos. Pero sí está muy gracioso este Homero. Me da risa de verlo caminar. Pero ya una vez que le veo el bate muy cerca, eso sí me espanta, amigos. A ver, vamos a buscar dónde va el candado color oro. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y a ver, ¿qué nos encontramos acá? A ver, ¿qué es esto? Un color, uno como plateado o color, no sé. No sé qué color sea este. Vamos a ver. A ver, vamos a entrar a esta habitación. A ver qué por aquí. Oh, miren, chicos. Acá está la tabla de madera. Recuerden que la tabla de madera está en la habitación de Maggie. Creo que se llama Maggie la bebé. Así que ahorita... ¡Ay, no! ¡Uy, uy, uy! Ahí está Homero, chicos. Ahí está Homero. Y creo que ya vi dónde va este candado, chicos. ¿Por dónde está el llave? Creo que ya vi dónde va esta llave. Pero tengo miedo. ¡Ay, no, 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 chicos! ¡Ay, viene Homero detrás de mí! ¡Viene Homero detrás de mí! ¡Tengo miedo, amigos! Homero, fúchila aquí. ¡Ay, se fue por allá! ¿Qué le pasó a Homero? ¿Por qué se fue por allá? Que no iba detrás de mí. O sea, ¿se le va la onda bien fea a este Homero o qué? Aquí va la llave, chicos. A ver, vamos a abrir de esta puerta. ¿Y qué tenemos acá? Y nos topamos la llave rosa, amigos. A ver, yo sé que vi la llave rosa en algún lugar. Mejor dicho, el candado rosa en algún lugar. A ver, vamos a ver. Creo que estaba por aquí. ¿Será que está en esta puerta de acá? No. A ver, yo vi en un lugar. Estoy segura que acabo de ver el candado rosa. ¿Dónde irá? ¿Será en la parte de arriba o qué? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y traemos ya nuevamente a Homero detrás de los otros, chicos. No sé si lo logremos. Va a estar bien difícil salir de aquí porque creo que soy la única que sobrevive. A ver, ¿qué hay acá? Ah, el candado negro. Perdón, la llave negra. Uy, candado, llave, candado, llave. La llave negra. Esta, chicos, la vimos en la casa del árbol. Pero necesitamos primero ir a la recámara de Maggie para agarrar la tabla. Ay, no, pero ahí viene Homero, chicos. Nos va a seguir nadando debajo y ahorita que lo pierda de vista, la vengo a agarrar. Uy, necesito que se baje Homero de allá, que se bache, de ahí que se bache para poder agarrar yo la tabla de madera tranquilamente, chicos. Porque miren, esta llave, no sé. Yo digo que esta llave es muy importante para lograr escapar de aquí porque va arriba, chicos. Arriba de la casa del árbol. Pero necesito la tabla de madera. No sé si Homero siga ahí o ya se haya ido. Ay, no sé si subir o qué, o qué pasa. No sé qué hacer o buscarla abajo. A ver, vamos a arriesgarnos. Espero que no. Ay, no, 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 no. Ahí está Homero, ahí está Homero, ahí está Homero. Yo creo que sabe que necesito la tabla de madera, chicos, y por eso no se va de ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Ustedes qué harían? Díganmelo en los comentarios. Si es que tenemos comentarios. A ver, vamos a ver si ya se fue. A ver, vamos a ver. Tengo miedo, en verdad. Tengo muchísimo miedo, chicos. Ay, ya no está. Ya no está. Perfecto. Bien, ya tenemos la tabla de madera, chicos. Ahora sí, vamos a poner esta tabla en su lugar. Sí, qué emoción, qué emoción. Sé que ya estamos a nada de salir de aquí, chicos. A nada de salir. Vamos a ponerla perfecto. Ay, ay, es Homero. Vámonos por la llave negra, amigos. Que esa se debió de haber quedado ahí en la recámara de Maggie. Así que vamos, 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 vamos para arriba, vamos para arriba. Listo, ya tenemos la llave negra, chicos. A ver, ahora me pregunto, ¿será que vamos a escapar por ahí? ¿O será que todavía nos falta otra cosa? No sé, no sé qué vaya a pasar. Así que vamos a averiguarlo, amigos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde ando Homero? ¿Dónde ando Homero? Que no lo veo. Creo que no está por aquí. Y espero que ni se aparezca, chicos. A ver, listo. ¿Escapamos o no? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué dicen? Ok, no escapamos, amigos. Todavía no escapamos. Pensé que por aquí íbamos a escapar, aunque no, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que podemos escapar por un árbol? Aunque no, al contrario, estamos más atrapados que nada. Vamos a bajar, chicos. ¿Dónde está Homero? ¡Ahí está Homero! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, 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 vamos. Tenemos que buscar entonces ahora la puerta donde va, donde tiene el candado blanco, amigos. No sé dónde va ya esta puerta. La verdad es que no tengo la menor idea. ¡Ah, ya, ya, ya me acordé! Aquí. Sí, perfecto. ¡Ah, es la cochera! ¡Es la cochera, chicos! Entonces, escapamos por la cochera. ¡Wow! ¡Perfecto! Pues hasta aquí vamos a dejar el video, amigos. Pero antes les voy a mandar saluditos a los que me acompañaron en el video del día de hoy. Saludos para Miguel, para Juan Silva, para Ramiro, para Ellen Yumbajo, Sakura-chan, para JoséGam60, para BroGum. Así que saluditos a todos ellos. Gracias por acompañarme, chicos. Me despido. No olviden compartir el video con todos sus amigos. Y nos vemos en otro videito. Bye, bye.